Vamos a continuar con el changarro y esperar que todo salga bien Chinga, chinga, chinga ¿Qué pasó, güey? No mames que lo borré, güey Le piqué comenzar, güey Puta madre, abuela Ya teníamos un don trabajando con nosotros, güey Me da sentimiento, pero no mames, güey Perra tristeza, güey, otra vez vamos a tener que empezar Otra vez vamos a tener que barrer todo el desmadre Güey, mi changarro, yo ya lo había limpiado, güey No mames, man, no mames Otra vez vamos a tener que hablar con Carlos Velcas Para que nos tire paro, güey Carlos, pero ahora sí ayúdame, güey, no seas culero, güey Vergatelos Culeros El perrencio le pusieron otra vez en el grupo de los mods, güey Son bien culeros los mods, le pusieron El perrencio estaba en el juego y ni nos dimos cuenta Así le pusieron los mods, güey, a ese vagamundito ¿Por qué? No tengo idea, jefe Papá, vamos a tener que limpiar otra vez, güey No mames, güey, tú otra vez los condones Todo en general, güey No, es que está lleno de cagada, men Está lleno de cagada, güey Y otra vez vamos a tener que reparar las peces en chinguiza, güey Habíamos avanzado tanto, güey ¿Qué menso estás, Mariana? Yo sé, mi Luis Oye, perros, quiero empezar a comprarme plantitas, güey Para decorar el departamento Después de que compré a Romeo Que es mi romerito Me dio más intriga, güey La otra vez quería comprar un bonsai Pero la loca me dijo No saben ni los cuidados que representa Que no sé qué No me la hagan medio un coraje, mi cabrón, güey Yo quería comprar un, ¿cómo se llama? Un bonsai, güey ¿Qué tan complicado es eso, güey? No te cuidas ni tú Katia Monserrat, cuando vaya a Chile Al Chile espero no verte Esto es para ti, Katia Este lo voy a dejar aquí Pues vamos a tener que resolver, güey Vamos a tener que empezar desde cero No hay de otra, perros Le hace falta una fuente de alimentación Que la vamos a pedir desde el espacio-tiempo Con la de 550, güey ¿Para qué ordenamos a otra más, perra? Mi pedo, jefe No, fuera de broma Sí los extraño, güey No sé por qué tuve ese sentimiento De, no, mames Tengo ganas de convivir con la banda Yo creo que ya me voy a morir, mi gente Fuera de broma, perros O sea, yo siento que como Marley, güey Como la película esta La del perrito Pues me voy despidiendo de todos, perros Porque yo ya mero me los voy, güey No digas eso, mi baldo No, sí, mi jefe Mi pedo, güey O sea, tú No me cuidaste, güey Me descuidas un chingo Según yo, lo único que quería Es que arrancara, ¿no? Y mandamos la PC Perfecto Tenemos que hacer lo mismo una y otra vez, güey Este es el del porno, ¿va? Sí, sí me acuerdo de usted, güey Sí, que ya no puede entrar al porno Y esas cosas ¿Quiere que descubramos la contraseña? Pero yo se la voy a adivinar, apa Imaginémonos que es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nice ¿Qué te dije? Las cosas no cambian Y ahora, no se puede entrar al porno Pero es porque tenía virus, ¿no? Entonces, vamos a instalar El Abbas Antivirus Y vamos a desbloquearle el Uno, dos, tres, cuatro, punto TXT ¡Ja, palabra, Ben! Le mandamos un besate bien tronado A Lauripir Muchísimas gracias de todo corazón Por esas descripciones ¡Eh, güey! Ya ni me di cuenta, güey ¿Qué era, güey? X, R, C, C, E Ángel Vas a ir con Jesucristo en otro señor, güey Cuando mueras Game Mod 1 Nah, man, 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 man Nah, man, andamos desbloqueando cosas a lo menso, güey Le quitamos todos los virus que tiene Mira, ya te eliminé los virus Dame chance Shortwood Ahí está Está en jefe 200 dólares ¡Qué cagada, men! Y ahorita llegaba la muchacha que Only mans Que tenía un only mans Mira, 100%, güey ¿Qué te dije, jefe? ¿Qué pasó, mi jefa? Hola, escuché que arreglas computadoras Soy estrella famosa que hace videos increíbles para mi only mans Pero justo cuando estaba grabando un video Mi computadora falló Solucionalo Amá, a ti no te voy a cobrar absolutamente un peso 100%, eso es lo que te digo Nosotros, como ya somos expertos Ya sabemos por qué pasan cada una de las cosas Por ejemplo, aquí sabemos Que es un error ¿De qué, mi gente? Espameenlo La gente que sepa Del CPU Bien, bien Y agarramos el CPU Lo ponemos aquí, perro Y me pongo aquí A ver cuál línea Está mal La número 12 Y la arreglamos Ok, las habilidades Es algo completamente necesario Así que vamos a ir Ojalá no me cobre más, güey Y creo que lo único que quería era Ahí está el puro pedo, ¿no? Ahí está, mi jefe Y la otra vez abrimos mis nudes Pero esto les recomiendo que no lo abran, güey Les recomiendo que no lo abran Porque mira ¿Ves? ¿Ves, apa? Ese es un señor, güey Ese no es ella, güey Ese es un señor, güey Y a mí me da un malo de sentimiento ver eso, güey No mames Ok, turn up Listo Madre Está el puro pedo Nos vemos Pásale, madre Oh, está mamalona, ¿no? Esta sí hay que craquearla, güey Esta hay que quedarnos los componentes, güey De alguna u otra manera ¿Qué dice por ahí? La computadora no enciende No entendí cuál es el problema A ver ¿Eso es por la fuente de alimentación, no? Sí, según yo sí es la fuente de alimentación Vamos a escanear 29 Esa es la RAM, ¿no? ¿Qué pasó, pelusa? ¿Y si pelusa es mujer, men? ¿Cómo sabemos si es hembrita? Voy ¿Y si se quiere aparear, jefe? Ven, ven Es que aquí ando con la bendy, güey Bien estresado Ok, quédate aquí, papi Voy Nada más ocupaba que prendiera, ¿no? Ya La limpiamos, ¿no, jefe? Por si acaso, güey Porque somos bien buena banda Hasta limpia, güey Hay que hacer las cosas legal, jefe Nada de llevarnos las cosas ¿Uyo es la tarjeta gráfica, güey? ¿O la niña del aro? Una de esas dos ¿Qué, firulais? Digo, ¿cómo se llama? Pelusa No estés cagando al palo Ven Perdóneme, perdóneme No, pa Está bien que sí, güey Está bien que te quieres aparear Pero no empieces con tu desmadre Fíjate ahí A ver Tarjeta gráfica Y la solucionamos Ok Aquí podemos ver Habilidades Reparación más rápida Por 500 pesos Arreglar el sector malo Ahí está ¿Compro una niña, patrón? No, no ¿Para qué chingados, güey? Quiero más responsabilidades Reparamos la tarjeta gráfica Y según yo Es el único problema, güey ¿Cuándo harás algo en Monterrey? Si Dios quiere, jefe No te voy a decir de qué, güey Pero si Dios quiere Que creo que ya les había comentado Va a ser algo muy bonito, güey Algo muy chingón Esto era la placa, ¿no? Y que todos los moderadores Están completamente invitados, güey VIPs no VIPs no Están invitados, perros Pero no mames O sea Imagínate Tráeme a todos los VIPs Todos los moderadores Por no mames De todos modos Ni quería ir Ah, pinche Ahí esa culera Ni te iba a invitar Como quiera a ti Mira, yo estoy 100% seguro Que este tiene algo aquí, jefe JJJJ.GPG Listo ¿Chinga? ¿Por qué no lo encuentras, güey? Sí JJJ.GPG Eh, güey ¿Por qué, güey? No hay llave, mono Ah, verga Chupo A ver ¿Por qué se nos mandó a la mierda, güey? ¿Qué fue eso? ¿Qué es? ¿Qué me pedía el señor, güey? Que le checáramos Tengo mis controladores desactualizados ¿Puedes actualizarlo? Ahí está, güey Ya la tenemos al 100, güey Vámonos Turip Turip 50 dólares Nah, me, nah, me, perro Ni el puto tiempo, güey 50 pesos, güey ¿Qué pasó, Michi? Dame chance, jefe Estoy chambeando para poder traerte una nueva vida A ver No funciona Hay que pedir una Una de estas madres Fuente de alimentación De 550 ¿Y esta qué pide? La computadora no enciende Quiero CPU Quiero jugar Repdem Denention Uy, no tiene CPU, perro Pero le compramos uno sin pedo ¿Cuál, jefe? Un Sintel i5 Un Sintel i7 ¿Cuál, güey? ¿Cuál le pongo, perro? El i5 Simón, ¿para qué andamos gastando lo estúpido? ¿Ya no tienen o por qué? ¿Se les acabó o qué, jefe? Pues no tenían del otro, güey No me dejaban pedirlo Compran el 2.2, sí Porque el otro no me lo dejaban poner, güey ¡Ven, mena! ¡Enciende! ¿Eso qué era, güey? El HDD Qué inteligente son El chelo Este es también mamalán, ¿eh, mena? Diecisiete Ponemos esta, men Le ponemos un CPU Le ponemos un CPU Y al 100 ¿Y este qué quería jugar, güey? El Reindane Patrón, ¿le puedes mandar un beso en el idioco a mi mamá? No, no, papá No, luego por eso los papás me quieren madrear No, no ¿Cómo crees, señora? No, no, no ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, no, para nada Eh, trae todo defecto Este está p*** de PC, ¿no? Es esto, ¿no? La placa Y al 100 No, ah, sí, sí, la placa 72 Hola, patrón ¿Por qué está tan guapo? No, ma También tengo mis defectos, ¿eh? No se crean O sea, sí soy un dios azteca Y lo que quieras Pero, pues, obviamente Tengo mis defectos Tengo mis espinillitas De repente que me salen Es como todo, madre 100% A lo vergo, a lo vergo Güey, es que en uno de estos archivos Debe de tener algo, güey Yo sé lo que te digo, perro Pero nada, ni para qué Gastamos el tiempo ahí intentando, güey Le pusimos la fuente de alimentación Le limpiamos la PC Ahorita se la limpiamos Los controladores Se los actualizamos Nada, no, no, mames Este güey quiere que le hagamos todo, perro Y luego para que nos dé 100 bolas, güey Nada, mentes, ¿para qué, güey? ¿Cuánto pide para jugar Ese picnico feo? 3,500 Hay que poner la USB Y si vamos a poner la USB Pues de una vez Le vamos a cargar la madre a este güey Deep, conf ¿Qué es esto de tecla grito? Güey, ¿qué compramos, güey? Güey, acabamos de gastar 50 pesos A lo peteco nomás, güey ¿Tú te das cuenta, güey? Ok Es momento de hackear, jefe SS.gpg 100% tiene algo, güey Y ese tiene Una puta cascada, güey Coño, vamos a tener que abrir otro, güey Benchmaker Un locker Cards .txt 4,500 Ya le corre su picnico feo Gente, no, no, mames Por favor, estoy 100% seguro Que 1, 2, 3, 4 Debe de tener ahí Alguna, güey Si no lo tiene, güey Espéreme, espéreme A este culo Pero no, lo vamos a hackear 100%, güey Deme chance, deme chance Señoras y señores Loco, no trae nada a este mierda, ¿no? Pura cagada Así es, como la navi, no mames Eh, moderadores Ya les dije, güey Para que vayan separando fecha, perros En Semana Santa Quiero conocerlos a todos Y acá los llevo a pasear, perros En el Tesla Para matarnos todos ya de una vez, güey A ver, actualizaciones Si actualizamos los controladores Ah, si actualizamos los controladores Voy a confiar en ustedes, culeros Quiero CPU Quiero jugar Red Dead Güey, ¿puedes configurar mi PC para ejecutar ese juego? El tema es ¿Qué tiene este culero? Ah, tiene buena tarjeta gráfica, ¿no? A ver Red Sex Oh, a mí me pasó hace mucho, güey Sí les había contado, güey Cuando descargué una película porno de niño, güey Y yo estaba bien espantado, güey Red Dead God 10,630 Vete a la mierda Eso no lo logramos ni volviendo a nacer, güey Güey, no, ni de pedo, güey ¿Cómo vamos a lograr eso, güey? Estoy pensando, jefe Estoy pensando Mira, déjame Le ponemos Descargamos RAM 20 GB de RAM UPC Sintel i7, güey ¿Cuánto nos va a cobrar? 1500 Todo sea porque se haga bien Oye, entonces, güey Te digo Pues no mames Yo era un niño con una laptop Que mi papá me había comprado No recuerdo dónde, güey El tema era, güey En que yo había ido a Matamoros Y un tío, güey Nos puso la película de Hancock Que era una película que era de Willis Smith Bueno Si te das cuenta Hancock Al final Es como polla, ¿no? Es como p... Pito O sea Hancock en inglés es polla Pero imagínate Yo diciéndole a mi tío Oiga, tío ¿Cómo se llama la película? Y me dice Hancock Entonces ahí me ves como niño Oye, no Pues yo con mi poco inglés Que yo me sabía, güey Buscando Hancock En el Ares, güey Déjame overclockeo Ahí va, mi gente Vamos a dar lo máximo Vamos a dar lo máximo Listo Y ojalá ahí llegue a los 10 mil Porque si no me voy a muchar el huevo derecho, güey Si no llega a los 10 mil Te lo juro por Dios Me saco el p... Aquí en directo Literal Traigo chorcito Vete a la mierda Me no llega, güey ¿Qué hago, güey? A ver, sácatelo Eh, no Lo prometiste No, no, mi gente Igual como quiera No les gustaría, güey ¿Para qué? 10 mil 630, güey No, no lo logramos Ni volviendo a nacer, güey Juntemos más inversión Y ya después nos aventamos esta, güey Aventémonos estas Las culpitas A ver si hay alguna Que puedo solucionar ¿Qué dice esta? Si puedes arreglar mi computadora Quiero que la limpe Quiero jugar Red Guy No, no Está pendejo, güey Está pendejo este don, güey No, no mames, pues me piden cosas así Inalcanzable, loco Alguien pídeme No mames Desbloquearles el porno Dice Quieren todo A ver Quiero RAM Jefe, justo nos acaba de llegar una Nueva ¿Y luego qué más nos pide? Quiero overclockear mi PC Quiero Word La RAM esa le va a quedar perfecta, güey La RAM esa le va a quedar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Viejo, entonces Yo descargué esa película La de Hancock De niño, güey, en el Ares La descargué No la vi Dije Oye, pues me voy a aguantar Después, más al rato, güey Para aventarme unas palomitas No había nadie en mi casa, recuerdo O no recuerdo si estaba solo, güey El tema es La pongo La pongo Y de repente ¿Cómo se llama? Empieza bien rara Así como una película viejita, güey No tan viejita Pero sí se ve Empezaba rara Y yo A ver Ah, no recuerdo que así empezara Y me ves adelantándole poco a poquito Pero pues yo no entendía nada, güey Te lo juro por Dios que recuerdo Que era como Tarzán Live action, güey Una onda así, güey Y la adelanto a cierta manera, güey Que de repente El Tarzán se estaba cogiendo a alguien más, güey Pues era muchacha, yo creo Se estaban haciendo el amor, ¿no? Pero se veía bien grotesco, güey O sea, pues yo jamás había visto Por... A ver, ¿qué pasó? Me espanté todo, güey Me quedé así bien Bien petateado, güey Porque se veía todo, güey Se veía bien fuerte, güey Se veía así bien Bien grotesco, loco A lo mejor ahorita ya La mente de ustedes ya está bien normalizada Pero en ese entonces Un niño, güey Que apenas está descubriendo la inocencia, güey Bien feo, güey O sea, estaban colgados en un árbol Te lo juro por Dios, güey Bien cabrón, güey Aplicaciones ¿Qué nos pidió? ¿Quiere Word? A ver, le instalamos Word también Bueno, esperamos a que se quite esa, güey Y recuerdo no solamente eso, güey También recuerdo haberme traumado De niño, güey Por haber visto... Es que no recuerdo Qué fue lo que instalé, güey Es que a mí me pasaron Un chingo de cosas de morrito, güey Yo la sufrí bastante, güey Aguas con un torren No Te digo Yo la sufrí un chingo, güey Eh, güey No traigo dinero, güey ¿Qué hago, perro? No mames No traigo dinero Me voy a desmayar, güey Jefe, ¿qué hago, güey? Esto Esto Si yo puedo vender esto No me quiero desmayar, güey 300 Güey Me quiero dormir ya No sean cul... Gente Lo tengo en 300 Por favor No me quiero desmayar aquí Me van a coger, men Ey, les vendo el procesador ¿Cómo lo vendo? Adiós, cul... Patrón No digan eso, gente No digan eso, güey Me voy a desmayar Y me van a... Me van a chingar, men No, men Culo dormido Culo perdido Alguien robó de dinero De tu bolsillo 4 dólares Me durmieron ¿Estás cómodo allí? Güey Pinche güey Cagada, güey Es que todo estuvo mal Desde que nos quedamos por ahí Pero espérame Ok, es que fue que le piqué comenzar, güey La próxima, recuérdame Que le dé continuar No comenzar Están desviando el tema Mane por no Ojalá se muera esa... Mane por no